Siendo en una grieta de la roca, en este arbusto se encontraba un nido. Allí en medio del rugir de la violenta caída de agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en el medio de su nido. Paz perfecta. El rey escogió la segunda. ¿Saben por qué? Porque explicaba, paz no significa estar en un lugar sin ruido, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la paz. Esa paz solo la da Jesús, nuestro Salvador. ¿Por qué Lucas 2.9 sobre los ángeles y la paz? Porque hace tres semanas aproximadamente, mientras mi esposo estaba en el trabajo, mis hijos en el colegio, yo había faltado al trabajo porque estaba enferma, un ladrón decidió entrar a mi casa y entró a mi cuarto. Yo estaba dormida porque me había tomado unos medicamentos para el dolor. Mi esposo dice, lo que él vio, nosotros que somos cristianos podemos entenderlo, pero esa persona no me tocó, no me habló, no me amenazó, simplemente por donde entró salió corriendo. Del grito tan fuerte que yo di. Fue tan fuerte que quedé ronca por una semana. Y lo que me dio la paz luego de eso fue, primero, que le di gracias a Dios porque me salvó. Y segundo, porque tuve la valentía de pedirle a Dios misericordia por esta persona. Donde quiera que esté, solo le pido al Señor que toque su corazón para que no siga robándole la paz a otros hogares. Porque esto es lo que vivimos a diario. Y solamente Dios es el que nos da las fuerzas para continuar esperando su llegada. Yo pienso que si no estuviera en los caminos del Señor, hubiese sido otra la historia. Me hubiera guardado, pero a lo mejor yo hubiera reaccionado de otra forma o estaría en una crisis nerviosa y demás. Pero no, Él me dio las fuerzas. Mi esposo hizo lo que le correspondía, ¿verdad? Tomando medidas de seguridad adicionales. Y todas las noches me acuesto pidiendo al Señor que continúe enviando ángeles porque yo sé que habían ángeles en ese cuarto. Cuando esa persona entró, porque Él ni siquiera abrió la puerta, miró y cuando yo grité, salió corriendo. No se llevó nada, gracias a Dios. Así que, créanme, estar en los caminos del Señor tiene su recompensa. Ahora vamos a pasar a los invitados. Queremos, por favor, que cuando mencionemos su nombre, levanten su mano para identificarlo porque los vamos a saludar como una vez nos saludaron a nosotros. Y antes de mencionar a los invitados, ya es la segunda ocasión que se meten en mi casa. Hace cerca de siete años ya se habían metido. Por un descuido mío, reconozco que fue un descuido. No justifica que la persona haya entrado, pero realmente fui descuidado con lo que debí estar pendiente. En aquella ocasión y en esta, yo le comento a mi hija. La encontró como la encontró. Ella estaba en bata, dormida, bajo medicamentos. Un hombre versus una mujer. Él tenía todos los elementos para hacer lo que hubiese querido hacer. Que ella gritó, su grito no me puede asustar tanto como para yo salir. Y mientras el pastor hablaba aquí la semana pasada sobre los ángeles. Y hablaba de que no se extinguen, de que no pasan, de que tienen un propósito de parte del Señor. Yo buscaba, estaba haciendo el sonido, y buscaba imágenes de ángeles. Y encontré una que me llamó mucho la atención. Y era un ángel. ¿Qué fue lo que yo pensé que estaba detrás de ella? Porque él salir de la forma que salió, con la rapidez que salió, definitivamente tiene que haber un ángel en ese cuarto. Y sabemos que ese ángel duerme todas las noches en mi casa. Y que cuida, no tan solo de nosotros, sino de todos los que le temen. Queremos reconocer a Yana y Yara Hernández. Miriam Rivera Lazú. Y Brenda Martínez. Dios te bendiga. Ahora los vamos a saludar y los vamos a bendecir, como un día nos recibieron a nosotros. No es coincidencia que llegaras hasta aquí. Pues mi Dios te ha traído para darte su amor. No es coincidencia que llegaras hasta aquí. Pues mi Dios te ha traído para darte su amor. No es coincidencia que llegaras hasta aquí, pues mi Dios te ha traído para darte su amor. No es coincidencia que llegaras hasta aquí. Pues mi Dios te ha traído para darte su amor. No es coincidencia que llegaras hasta aquí. Pues mi Dios te ha traído para darte su amor. Pues mi Dios te ha traído para darte su amor. Dios te ha traído para darte su amor. Pues mi Dios te ha traído para darte su amor. culto en los hogares todos los jueves a las 7 y 30 nos reunimos en el estacionamiento para ir a la casa de un hermano a orar para más información con el hermano Juan Guzmán el culto de Viernes Santo amén este próximo viernes 29 de marzo a las 10 y 30 de la mañana aquí en Río Piedras la convención INT 2013 se va a estar llevando a cabo del 4 al 7 de abril ven a participar de esta experiencia de bendición para nuestras vidas como pueblo de Dios no te quedes en tu casa y el retiro para juveniles de 12 a 14 años va a ser el sábado 11 de mayo a las 9 de la mañana de 9 a 3 de la tarde el costo es de 20 dólares y esto incluye la comida y la camiseta se me olvidó mencionar en la convención de este año el jueves 4 de abril nos vamos a estar reuniendo en Caguas a las 7 y 30 el viernes 5 de abril aquí en Río Piedras a las 7 y 30 el sábado 6 de abril a las 9 de la mañana en Manatí para los líderes y en la tarde a las 7 y 30 aquí en Río Piedras el domingo 7 de abril a las 8 y 30 en Caguas y a las 10 y 30 de la mañana aquí en Río Piedras ahora vamos a pasar a los diezmos y ofrendas en el Antiguo Testamento los primeros y los mejores frutos de la cosecha eran entregados inmediatamente como ofrendas para Dios este acto de fe afirmaba que todo lo que los israelitas poseían venía de Dios y que si se le daba lo primero y lo mejor al Señor Él cumpliría su promesa para proveer para sus necesidades busquemos Primera de Crónicas 29 del 11 al 14 dice así la palabra del Señor tuya es oh Jehová la magnificencia y el poder la gloria la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas tuyo Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos ahora pues Dios nuestro nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre porque quien soy yo y quien es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos oremos Padre tú me has dado todo lo que tengo ayúdame a ser un buen administrador de tus recursos ayúdame a pensar en cómo utilizar adecuadamente los recursos que has puesto en mis manos y ayúdame a dar con alegría haz de este un momento santo para mí y mi familia todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu hijo amado Jesús amén bendice alma mía a Jehová no te olvides de sus beneficios acuérdate de donde te sacó te sacó te sacó no te olvides que te salvo no te olvides que te salvo y puso y puso sobre peña y una nueva nación del Señor bendice alma mía a Jehová no te olvides de sus beneficios acuérdate de donde te sacó te sacó te sacó te sacó no te olvides que Él te salvó no te olvides que Él te salvo y puso tus pies sobre peña y una nueva nación del Señor y puso tus pies sobre peña y una nueva nación del Señor gracias Jesús gloria a Dios están contentos pues si estás contento que se te note aleluya antes de de decir las personas que salen hoy hay unos anuncios que quiero recalcar y es que se acerca nuestra Semana Santa nuestra Semana Mayor y vamos a tener de invitado al Obispo Efraín Rivera así que vamos a utilizar este tiempo de Semana Santa para evangelizar y Wanda se mandó envió a preparar unas hojitas que ya están listas al terminar el culto por favor se pueden llevar y en esta semana nos vamos a reunir para ir a la comunidad a repartirlas así que si tú te quieres llevar para tu trabajo cuando acabe el culto te llevas Wanda las tiene en la parte de atrás disponible luego de la Semana Santa llega nuestra gran convención 2013 comenzamos el jueves 4 de abril en la Iglesia Nuevo Testamento en Caguas con el Obispo Tom Klasner allí vamos a servir luego nos trasladamos a Río Piedras viernes sábado y domingo a las 7 y 30 de la noche el viernes vamos a tener aquí al Pastor Richie Ray vamos a utilizar también esa noche como noche de evangelismo así que invita a un amigo invita a un familiar para que reciba lo que tú has recibido dile al que está a tu lado no invites evangélicos díselo no invites evangélicos no es que no amemos a nuestros hermanos evangélicos pero ya nuestros hermanos evangélicos tienen su iglesia nosotros necesitamos ceder nuestra silla a una persona que no conoce al Señor y que ese día pueda chocar con su presencia y pueda caer rendido a los pies del Señor no invite evangélicos porque entonces no se excusan con sus pastores se van por la puerta de atrás y esto no es un show vamos a escuchar una palabra poderosa del pastor Richie Ray y su testimonio él va a tener una descarga vamos a tener un culto hermoso pero queremos rescatar nosotros somos pescadores de mar no pescadores de pecera a nuestros hermanos evangélicos los amamos y deseamos que den frutos donde Dios los sembró Dios los sembró Dios tiene distintas iglesias para distintos carácteres que tenemos nosotros y para distintos gustos así que cada hermano que está congregándose en su iglesia nosotros queremos que permanezca en ese lugar y dé frutos en ese lugar aleluya el sábado en la mañana vamos a tener un taller reunión en la iglesia nuevo testamento de manatí de nueve como hasta la una por ahí y luego en la noche a las siete y treinta vamos a tener a nuestro apóstol David Barlock aquí ministrándonos la palabra por ahí el domingo tenemos doble bendición a las ocho y treinta de la mañana vamos a tener nuevamente al obispo Efraín Rivera en Caguas los de Río Piedras el domingo no pueden ir a Caguas dile al que está a tu lado no puedes ir a Caguas porque no podemos ir a Caguas el domingo en la mañana porque nosotros somos los anfitriones perdón vamos a servir aquí vamos a estar en el estacionamiento en la escuela bíblica con mujeres acomodando recibiendo a nuestros hermanos de otras iglesias y no podemos descuidar nuestro lugar para ir a recibir la palabra allá ahora luego que acabemos en Caguas nos trasladamos todos aquí porque a las diez y treinta vamos a tener al pastor argentino José Churuari que va a estar ministrándonos la palabra del Señor eso es cuatro, cinco, seis y siete de abril luego la próxima semana del doce trece y catorce de abril vamos a tener la Expo Familia esta es la camiseta distintiva de la Expo Familia esto es presentado y preparado por la Iglesia Nuevo Testamento de las Piedras el año pasado vino el evangelista Niki Cruz tuvimos un concierto en el parque de Pelota de las Piedras y fue una bendición este año va a ser distinto va a ser todo en la Iglesia Nuevo Testamento de las Piedras bajo la cancha en las facilidades el viernes hay una gran feria van a haber artistas invitados cristianos Lauricolón Ezequiel Colón Manimonte un montón de gente pero dile que está a tu lado tú no tienes permiso para ir díselo el viernes yo voy a pasar lista y allí hay cámaras como yo he a un hermano que se supone que esté aquí cogiendo la palabra tenemos permiso para ir a disfrutar el sábado el sábado comienzan las festividades desde temprano en la mañana va a haber feria kiosco artesanos yo creo que clínicas de salud un montón de cosas y en la noche va a haber un concierto en ese concierto continúa la música cristiana vamos a traer las hojitas sueltas para que sepan quiénes van a estar el viernes y quién va a estar el sábado y van a haber más chinas ellos van a vender unas libretitas que tú si las compras puedes montarte en todo lo que haya yo creo que el precio de las libretitas son 20 dólares una vez tú la compras te ponen el brazalete y tú puedes montarte cuantas veces tú quieras el costo de la camiseta son 10 dólares Wanda tiene en la parte de atrás unas cuantas el que desee llevársela hoy lo puede hacer el que no la puede encargar no vamos a fiar camiseta tú la puedes dejar separada con uno o dos dólares y cuando lo saldes te la entregan dile que está a tu lado no se fía no vamos a fiar aleluya y ponme aquí la Dios mío Señor lo de Carlos Carlitos para ti y lo puede conseguir aquí en la iglesia en la parte trasera no lo van a ver puesto en en los stands porque no se van a poner ahí ¿por qué? pues porque cogen patitas y se desaparecen y y esto fue un trabajo que hicimos con mucho amor para él su papá y entonces hay que recuperar algo de lo que se invirtió por eso cada culto se ponen en la parte de atrás y luego que se acaba el culto vuelven y se recogen por eso es que no los van a ver en la parte trasera si usted lo desea tiene un costo de 10 dólares y lo vamos a estar vendiendo aquí luego de Expo Familia 12, 13 y 14 de abril vamos a tener el sábado 20 de abril la primera reunión después de mucho tiempo de mujeres que dejan huellas así que ese sábado próximamente le vamos a dar el horario nos vamos a estar reuniendo cada dos meses cada cada iglesia va a tener su reunión en Caguas es el miércoles 10 de abril y aquí va a ser el sábado 20 y el sábado 27 de abril vamos a tener nuestro juego y torneo de softball va a ser en el parque de Campo Rico y más adelante vamos a tener más información sobre esto las actividades de mayo cuando estemos a mitad de abril pues entonces le damos las actividades de mayo vienen por ahí pronto el retiro de jóvenes perdón de juveniles de niños de mujeres que dejan huellas viene el de los hombres viene directo y sin excusas vienen un montón pero para que no se le olviden todas las actividades se las vamos a ir recordando poco a poco los jóvenes salen hoy así que pueden salir los jóvenes son los únicos que tengo aquí y mientras los jóvenes salen todo el que desee echarse hacia el frente lo puede hacer y en esta noche queremos reconocer en medio nuestro a dos hermanos que amamos mucho uno se llama Blanco Estela que cumplió año el 15 de marzo y a nuestra hermana Carmen Carmen Rosario que hoy día de la esclavitud ella cumplió año aleluya pasen por aquí ahí vení ustedes no se ponen contentos que ellos hayan cumplido año vente por aquí hoy la negra Carmen cumple año está celebrando su quinceañero y Blanco Blanco cumplió el día 15 y hay un bizcocho por ahí dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta y hoy lo vamos a picar para ellos dos aleluya vamos a estar en pie vamos a bendecir a nuestros hermanos de qué edad ok pues ya mismo lo digo y no el día 31 vamos a cantarle cumpleaños a todos los que pero vente que tú cumpliste tú cumpliste el año en marzo 11 ventito mancha amén el día 31 vamos a cantarle cumpleaños a todos los que cumplieron años y reconocemos en medio nuestro a Abner que está de la guardia costanera verdad y lo trasladaron para Puerto Rico al Salamano Abner nos gozamos en tenerlo aquí aleluya vamos a orar para bendecir a nuestros hermanos cierre sus ojos y extienda tus manos para acá para bendecir a Blanco a Carmen y a Tito oremos amantísimo Padre Celestial volvemos delante de tu presencia te damos gracias por tu amor y tu misericordia gracias por el privilegio que le concediste a estos tus hijos de un año más de vida y que puedan estar aquí en tu casa celebrándolos delante de tu presencia Señor tú dijiste que aún en la vejez estaríamos fuertes y vigorosos que tú nos ibas a soportar hasta las canas y que tú ibas a ser propicio a nuestra necesidad también nos prometiste que los que somos tuyos nadie nos arrebata de tu mano ahora yo te pido Señor que tú derrames una bendición especial sobre cada uno de tus hijos que de hoy en adelante un escuadrón de ángeles acampe alrededor de cada uno de ellos que los guardes y los defiendas y ahora Señor los depositamos en las mejores manos que existen en las tuyas sabiendo que lo que tú has prometido hacer con ellos tú lo vas a cumplir hasta el día de Jesucristo en el nombre de Jesús hemos orado creyendo y dándote gracias amén aleluya vamos a cantarle feliz feliz cumpleaños deseamos para ti que el Dios omnipotente te quiera bendecir feliz feliz cumpleaños que Dios en su bondad te dé muy larga vida salud felicidad a Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de un año hermoso te permitió llegar feliz feliz cumpleaños que Dios en su bondad te dé muy larga vida salud felicidad los niños de de 10 a 14 también pueden salir los niños de 10 a 14 de 3 años a 14 fue que me lo dieron en blanco los niños de 3 a 14 corran corran todo el que desee todo el que desee echar hacia el frente aleluya están contentos aleluya nosotros también ¿cuántos vinieron a recibir una palabra poderosa del Señor? ustedes yo sé que están un poquito cansados pero están contentos están despiertos aleluya ¿cuántos vinieron a recibir una palabra poderosa del Señor? aleluya pues en esta noche me place presentarles a nuestro hermano Richie Mejía pasa por aquí Richie santo sea Señor la pastora me dice que estoy a sabache hoy ella se olvidó que cuando nosotros nos conocimos para los años noventa y pico el pastor era jubio y recibió una transformación en el camino lo vi colorado un día otro día lo vi con pelo negro otro día con pelo brown es que cuando venimos al Señor nos ponemos hermosos amén denle un aplauso al Cristo al Rey de Reyes y Señor de Señores quiero antes que nada darle la gracia a nuestro amado pastor a Les de Castro al obispo a Les de Castro por el cuidado personalizado que ha tenido de mí de mi familia estoy aquí con mi esposa Yanny pastora Yanny ponte de pie y el bebé de la casa obis ponte de pie bebé vamos ese es el bebé ponte de pie que pasa 6-4 de cariño y y bueno tengo con nosotros también nuestros hermanos William Ortiz y nuestra hermana Karen Elena pónganse de pie que vieron por ahí los compañeros en esta hora gente que ama al Señor de forma especial amén el profeta Isaías se encontraba pasando por momentos difíciles con la muerte del reyusías ¿por qué? porque llegó al templo a hacerle preguntas al Señor dice que entrando al templo con todas las preguntas que tenía las faldas de Dios arropaban el templo y yo no sé si tú te has dado cuenta de que cada vez que entramos por esa puerta aún los que llegamos un poquito antes nos dimos cuenta que el Señor estaba aquí antes de que nosotros llegáramos y sus faldas arropaban el templo amén tu presencia esta fue la experiencia del profeta Isaías la vas a cantar conmigo porque el Señor tu presencia se siente en este lugar se siente en este lugar serafines y querubines serafines y querubines te dicen santo te dicen santo 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 tu presencia no existe nada igual no existe nada igual tus faltas se han arropado tus faltas se han arropado todo el templo todo el templo tu presencia pasa tu carbón sin sentidos sobre mis labios porque un hombre no soy que tu presencia salva en mi de la casa sin preservación que mi amor que mi amor dice no dice no bendito en mi aquí Señor sin reservación yo te digo en mi aquí habrá algo para ti en esta noche que esté dispuesto a darle continuidad a la vez que Dios lo hizo en la casa tu presencia se siente en este lugar se siente en este lugar serafines y querubines serafines y querubines te dicen te dicen santo, santo, santo tu presencia no existe nada igual no existe nada igual tus faltas se han arropado tus faltas se han arropado todo el templo serafines y querubines y querubines por tu nombre y por tu nombre y por tu nombre soy en tu presencia hay plenitud de gozo sin reservación yo te digo en mi aquí en mi aquí sin reservación yo te digo en mi aquí Señor conmigo sin reservación yo te digo díselo al Señor en mi aquí que suba la alabanza al Rey de Reyes Señor de señores Santo es el Señor te lavamos te bendecimos Señor en esta hora ponte de pie si eres tan amable en esta hora Amén este es un día especial porque el Señor se tomó la libertad de permitir que despertáramos en la mañana Él hubiese podido tomar otra opción pero en esta noche Él nos ha emplazado con mucho cariño como un papá que nos ama que nos cuida que nos abraza para invitarnos a que le demos continuidad a la visión que Dios ha sembrado sobre la casa Amén a invitarnos a que nos amarremos a la misión que Dios puso sobre este lugar usted sabe que cuando yo llegué aquí hay un hermano que no le sé bien el nombre pero me recibe con un beso allá en la puerta y me abraza y dijo ustedes están preciosos hoy pero el pastor Torres vean el apellito yo el pastor Torres vino y le dio un abrazo a mi hijo y tengo que decírtelo porque estas cosas la hermana Mirna no está la hermana Mirna del café se me fue ah pues ella fue y donde yo estaba me llevó un cafeito y le trajo un café a mi esposa yo no sé yo no sé si usted está cogiendo el mensaje Dios se glorifica en las pequeñas cosas en lo que ha funcionado siempre porque en un momento dado un gran amigo mío Esteban Terranova hijo del pastor Terranova de aquí de la catedral me invitó para su iglesia en ese momento yo tenía el pelo largo por acá abajo yo te sabe de esas etapas y cuando el pastor Terranova su papá saludó a la iglesia le dijo hermano cual es la parte que más usted disfruta de este servicio y usted sabe que le dijo la iglesia el mensaje porque era un hombre lo que escuchaban en la radio sabían que el hombre tenía respuesta para todas las preguntas y le decían no la música no después los estudios bíblicos no finalmente cuando eso todavía estaban en la carpa dice el pastor dice lo más que yo me disfruto del culto es el cafeíto que compartimos tan pronto salimos porque es el momento en que se rompe quizás con todo el protocolo y yo puedo conocer el corazón de mis ovejas y en esta noche te quiero invitar a que trates de ver a Jesús en una de las preocupaciones más extraordinarias y vayas conmigo al evangelio de Mateo el evangelio del rey del león los versículos del capítulo 28 versículos del 16 al 20 quiero que conserves esto porque vamos a estar hoy haciendo un surfing no surfeando sobre las olas amén de un mar extraordinario para afianzarnos a lo que es nuestra verdadera responsabilidad y nuestra verdadera función mientras estemos en la faz de la tierra dice con la bendición del Padre la comunión del Hijo y la participación del Espíritu Santo versículo 16 más los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado versículo 17 y como le vieron le adoraron más algunos dudaban repite ese versículo conmigo y como le vieron le adoraron más algunos dudaban y llegando Jesús les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra repita conmigo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto y y doctrina a todos los gentiles bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que cuando guarden todas estas cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén Señor estamos delante de tu presencia en esta hora Padre Celestial tu palabra siempre es bendición a nuestra vida Señor en esta hora Señor tenemos la responsabilidad enorme Señor de poder compartir con el pueblo Señor con la iglesia Señor con cada vida que entró por esa puerta Señor lo extraordinario que ha sido haberte conocido y que tú te hayas acordado de nosotros y hayas tenido el cuidado que has tenido de nosotros en el nombre de Jesús Señor nos ponemos en tus manos Señor y responsablemente de forma responsable Señor asumimos Señor en esta hora Señor la responsabilidad que nos han puesto sobre nuestros hombros en el nombre de Jesús el pueblo dice no te sientes porque esto está cantado dice Jesús nuestro fundamento camino vida y verdad con toda su autoridad nos abrió el entendimiento y esto dice así ayúdenme por ahí los que hacen así vamos eso es los discípulos hablaban de Jesús resucitado pues su cuerpo no fue hallado en el lugar donde buscaban mientras todos esperaban Jesús llega en el momento les comparte un pensamiento y les confirma la verdad con toda su autoridad nos abrió el entendimiento y con toda autoridad nos abrió el entendimiento y mira el coro como dice Jesús nuestro fundamento camino vida y verdad con toda su autoridad con toda su autoridad nos abrió el entendimiento el entendimiento es el que Jesús no dudéis tocan mis manos y mis pies palpan y ver vine a saciar vuestra sed mis discípulos y hermanos no son comentarios vanos sin palabras fundamento y hemos visto el cumplimiento y el entendimiento de todas sus mensajes y Jesucristo el Mesías no sabe el entendimiento y Jesucristo el Mesías es nuestro fundamento camino vida y verdad con toda su autoridad nos abrió el entendimiento es nuestro fundamento camino vida y verdad vida y verdad con toda su autoridad nos abrió el entendimiento era urgente y necesario que sufriera y padeciera por la humanidad entera ayer la cruz del calvario en un gesto extraordinario culminaba aquel evento y nos dijo y nos dijo muy contento escuche compartan esta visión y con la gran comisión nos abre el entendimiento y con la gran comisión nos abrió el entendimiento y ahora si este lado vamos Jesús nuestro fundamento camino vida y verdad con toda su autoridad nos abrió el entendimiento es nuestro fundamento y de predicar mi palabra nos dijo el mejor amigo con toda su autoridad nos abrió el entendimiento y es el fin Jesús denle un aplauso al Señor en esta hora amén tome asiento tome asiento mira a mi me pusieron esto pero esto es para el pastor yo puedo tomar un poquito de esto pastor se me está viendo con permiso hola yo me gozo viendo a a Alecito ahí le está dando como es esa batería pastor que lindo a Carlito sé que está ocupadito pero yo espero tener la gebancha con él en estos días para yo coger la guitarra y que él coja su instrumento y Alejandra estaba por ahí lo más contenta se fue con los jóvenes y está por ahí y está Alejandra amén oiga esta serie de versículos que nos identifican con lo que fue el mensaje de la gran comisión se dan un entorno al que usted y yo muchas veces no estamos acostumbrados porque se dan un entorno donde Jesús ha sido traicionado donde Jesús está frente a gente que cuando él estaba orando se quedaron dormidos está frente a gente que le había dedicado intensamente tres años y medio aproximadamente pero todos los días gente que vivieron la experiencia de multiplicar panes multiplicar peces gente que en momentos dados tuvo en medio de tempestades que no podían ellos tener el control del timón de su barca siendo pescadores y vieron como con la palabra sola del maestro la tempestad volvió a su calma gente que se lanzó al mar para caminar sobre las aguas pero mientras tenían su mirada puesta en el rey de reyes y señor de señores caminaron sobre las aguas pero una vez movieron no su vista su corazón de jesús comenzaron a hundirse jesús está frente a gente que cuando lo vinieron a buscar se echaron a correr eso no pasa aquí no pasa en la iglesia no pasa que bueno entonces vemos a un jesús tomando un segundo aire y la palabra lo dice no lo digo yo dice el versículo 16 que le adoraron pero dice que algunos dudaban hay un principio que dice que la duda te hace débil la fe te hace fuerte verdad que si y entonces en esta dimensión yo te pregunto cuantas veces te has preguntado te has hecho la pregunta donde está Dios en medio de mis situaciones o sea el señor nos está mostrando en este momento que no importa por qué desierto estemos pasando qué está ocurriendo con nuestra vida él sigue siendo fiel y va a estar a nuestro alcance no importa por los procesos que pasemos porque hay una visión que no tan solo tiene que cumplirse sino que tiene que tener continuidad los que nos metemos un poquito más a buscar las relaciones de Jesús con sus discípulos vamos a encontrar que a finales de Mateo Jesús le dice avisen a todos y a Pedro y es interesante que menciona a Pedro ¿sabe por qué? porque cuando todos los demás se echaron a correr Pedro estaba haciéndose preguntas y estaba detrás de él y donde quiere que se lo llevaban estaba detrás de él hasta que un cajido lastimoso lleva a Pedro a renunciar a lo que estaba viendo y buscando calor se acerca a una hoguera y la historia tú y yo lo sabemos no la negó una vez le negó tres veces y entonces tú dices pero ¿cómo es posible que Jesús sabiendo el carácter que tiene esta gente todavía confíe en que ellos van a cumplir con la gran comisión es que Dios es así Dios usa a quien quiere cuando Él quiere como Él quiere porque sus propósitos para tu vida están por encima de tus capacidades o tus debilidades y yo quiero decirte que en esta hora nos estamos preguntando ¿quién dará continuidad a la visión que hay en la casa? y eso siempre nos vamos a preguntar ¿sabes por qué? porque sabemos que somos gente imperfecta puestos en las manos de un Dios perfecto que somos gente con debilidades puestos en las manos de un Dios lleno de habilidades amén que somos gente que hemos sido perdonados ¿sabe algo? no importa la posición que hayamos ocupado ministerialmente hemos tenido que retomar venir a la cruz otra vez pedir perdón y decirle Señor ten misericordia de mí ¿por qué? pastor Torres porque la gracia de Dios permite que nosotros recibamos lo que no nos merecemos ¿verdad? pero William la misericordia de Dios evita que recibamos lo que si nos merecemos que interesante ¿verdad? entonces Dios nos dice amájate a mi gracia y amájate a mi misericordia y si su misericordia se renuevan todos los días amados hermanos te tengo noticias Dios cuenta contigo para la continuidad de la visión que sembró en esta casa dale un aplauso al Señor en esta hora revisando algunos apuntes piensen que tenemos algunos amigos colegas pastores doctores también gente que hemos compartido algunas veces donde hemos ido a predicar hemos ido a cantar pues hemos podido compartir con ellos y tan curioso como creo que fue el miércoles en la tarde yo estaba buscando en mis archivos y encontré estos apuntes es interesante porque llamé al pastor llamé a nuestro obispo y pastor le dije pastor tengo esto en el me dijo son un bate con toy tennis me dijo así que yo voy a seguir la palabra profética que él me dio ok para entender como Jesús tan extraordinario coge gente ordinaria como usted como yo para lograr cosas extraordinarias hace falta estar convencido de que sigue siendo el rey de reyes y el señor de señores y él sigue siendo el señor de esta iglesia amén y entonces los griegos trataron de definir la visión torre y mira que interesante Pedro ¿sabe cómo lo definieron Pedro? dice que la visión se escribe como la palabra optomai visión optomai y ellos lo definen de la siguiente manera que es abrir el lente al futuro o al infinito es que Dios es tremendo un Dios de eternidad a eternidad se detiene en un espacio de esa eternidad para fijarse en ti y en mí y decirle decirnos que cuenta con nosotros como ministro como líder como siervo del señor debemos tener una visión claramente definida de lo que el señor desea en nuestras vidas o sea yo no puedo entrar por esa puerta pensando que yo voy a ser servido y es interesante este planteamiento ¿sabe por qué? porque como hijos de pastores nosotros venimos de familias pastorales también aprendimos que cada vez que íbamos a la iglesia íbamos a servir eso era y los viejos los viejos miren mi viejo tiene 80 años pero si cae las manos de él prepárese porque si tiene una forma muy particular de decirle a usted póngase para su número reverendo Jorge Mejías y siempre decía frases que te amarraban a la visión que Dios tenía para la vida de la iglesia había momentos Pedro en que estábamos tocando y el culto estaba aparentemente encendido pero cuando papi se subía a predicar decía aquí no ha pasado nada alaba a Dios ahora porque a veces hemos cumplido con todo el requerimiento musical nos pasa todo nos pasa el musical la excelencia y todo pero caminamos con tanta prisa que no nos deleitamos en el Señor cumplimos con el programa pero no nos deleitamos cumplimos con la responsabilidad de llegar cantando aparte de todo permítame felicitar a la nuera de los pastores Betsy y el ministerio de adoración que experiencia linda de verdad que si pero a veces llegamos con la prisa de resolver esa primera parte del culto como si fuera eso lo único que define nuestra adoración y entonces te traigo esto porque como siervos de Dios tenemos que definir que vamos a hacer para que Dios se glorifique en todo lo que nosotros hagamos de esta manera nosotros nos salimos del medio y es Dios quien se queda ocupando el trono yo puedo reclamar que Dios me ama que tiene cuidado de mi que envió a su hijo unigénito para que muriera en la cruz del calvario y yo fuera salvo pero hay líneas que yo no puedo cruzar con Dios porque el que está en el trono es él y no soy yo eso entonces me impulsa a tener una conciencia clara que aún dentro de mis debilidades yo tengo que presentarme a Dios y decirle mira Señor yo lo intenté por mis fuerzas y no pude yo necesito una intervención divina de tu parte para poder mantenerme en pie Dios no espera que seamos perfectos pero Dios espera que por lo menos caminemos hacia el camino de integridad en él si y una persona íntegra yo le voy a decir algo Dios es tan tremendo que multiplica por cero y le da un montón dice que multiplica la fuerza el que no tiene explíqueme esa todavía los teólogos estamos todos enjelados con eso multiplica la fuerza el que no tiene pero entonces en esta dimensión la gente que Dios llama y comisiona no podemos ser gente conformista ¿por qué? porque esto que está pasando aquí tiene que repetirse en todos los pueblos de esta isla incluyendo a Culebras y a Vieques yo no sé si me estás entendiendo y esta carga no puede estar solamente en los pastores de la casa o en los pastores que tenemos que ya están ocupando algunas iglesias alrededor de la isla esto es solo el comienzo de una promesa que Dios le hizo a este lugar amén cuando quizás veníamos no sé si te acuerdas para todos éramos 4, 5, 8 yo no sé un viernes había que tocar guitarra batería y cantar y todo eso yo te tengo noticias si Dios te ha permitido llegar hasta aquí es porque tiene un proyecto especial para tu vida tú no estás aquí por casualidad Dios quiere contar contigo para poder darle continuidad a la visión que sembró en esta casa no podemos conformarnos con que Dios hizo un milagro en nuestra vida Moisés se dio cuenta amado hermano que había visto mares abiertos había visto plagas resueltas había vencido el faraón pero llegó el momento que su desesperación era tanta que prácticamente le dijo yo no quiero un milagro más tuyo señor yo no quiero que me muestres más lo único que yo quiero es ver tu gloria manifiesta yo no sé a quien yo le estoy hablando yo no quiero un milagro más yo quiero al Dios de los milagros en mi vida porque si no me cumple el milagro que estoy esperando en el momento comienzo a deshacerme podemos cruzar por la vida lleno de problemas de circunstancias que no podamos manejar y lo entendemos pero no podemos cruzar por la vida si nos falta la presencia del Señor si nos falta su presencia nos deshacemos no te conformes con lo que has alcanzado en el Señor hay retos grandes y Dios está contando contigo yo no sé si me estás entendiendo nuestros amigos de la República Dominicana levanten las manos que están aquí hay Magú el domingo ¿verdad? abadose al Señor ahí fue sí porque era o Mofongo o Magú ¿verdad? abadose al Señor danse porque si no no le sirven danse yo le digo que danse en nuestra experiencia en coinonía y en cada paso de crecimiento se nos hace presente la necesidad de gente que puede estar con nosotros en áreas en las que necesitamos ayuda y no vamos a vacilar en buscarlos dentro del pueblo ¿sabe? cuando Dios tiene un proyecto que le ha revelado a los ángeles y pastores generales de la iglesia mire ellos se desesperan buscando con quien puedo contar porque esto está tremendo Dios que usted no sabe que el trabajo del pastor es de 24-7 que cuando usted ya nos vamos a dormir el pastor le está preguntándose Señor ¿por dónde tú vas a hacer que yo amanezca mañana con la situación del hermano tal la situación de la hermana tal mire yo le digo a usted en nuestros talleres donde donde hablamos a las iglesias sobre el cuidado pastoral una de las cosas que le decimos mire no llame al pastor el día de las vacaciones o el día libre deje que él descanse yo le garantizo que el martes ese hombre y esa esposa del pastor van a estar la pastora van a estar en patines cogiendo pero si se muere el pejo todo el mundo quiere que el pastor vaya y entonces tenemos que saber nosotros escuche nosotros hemos recibido un alimento tan bueno en este lugar que eso lo único que nos falta es que lo pongamos en práctica fuera de estas cuatro paredes Dios tiene un proyecto maravilloso contigo y cuenta contigo para la continuidad de la visión que sembró sobre esta casa denle un aplauso al Señor cuando nos encontramos con esta gente tan especial que abren sus corazones para trabajar por la obra del Señor y servir de forma incondicional vamos a observar que que nuestra gente realiza cosas que nadie les manda hacer mire hay un hermanito que vela los cajos ¿quién? levanta la mano allá afuera está pidiendo varón ustedes son mis héroes esa gente no llega aquí y si se le perdió el camino uno lo encuentra rapidito porque se nos está ministrando desde que llegamos al parking ese abrazo que te dan en el parking dice yo estaré en el lugar correcto usted sabe en cuantos lugares hemos estado donde hemos experimentado pozos de sequía aún en el liderato de la iglesia bendiga el lugar donde Dios lo sembró bendiga este lugar bendiga a sus pastores y declare una palabra de bendición para su vida y créala porque el gran problema que tenemos sé que estamos pendientes a veces que venga otro y nos diga una palabra profética gloria a Dios que Dios levanta gente especial pero te tengo noticias si Dios te sembró aquí aquí te va a bendecir así que vamos a ponernos los patines porque Dios cuenta con nosotros amén la salud de este país y del mundo entero está en la actitud de adoración genuina que pueda tener el pueblo de Dios amén pero entonces esta visión que hay sobre esta casa mire que lindo nuestro propósito es traer personas a Jesús que lindo esa es la gran comisión mire que lindo lo plantea el que redactó eso hay que darle un premio traer personas a Jesús hacer los miembros de la familia yo no sé si usted se habrá dado cuenta cuántos llevan aquí más de 10 años 8 años 10 años mire yo podía estar por Arecibo pero el pastor me decía a la hora que sea llega y por eso a veces yo entraba con la guitaja se acuerdan y le daba una pajanda al pastor era que yo decía mira estoy estoy ensayando un coro de 300 niños allá en Arecibo no a la hora que sea tú llegas olvídate y muchas veces ya estaba predicando pero como ya me lo había dicho yo le pedía perdón desde la puerta recuerdan amado pastor ore por mi alma amén no me bote de su iglesia recuerda yo le baño el pejo le lavo el cajo le pinto la casa y le corto la grama pero por favor no me eche de la iglesia gente se hacía en un ambiente de familia Dios te ha sembrado aquí te ha puesto aquí tú eres un miembro de esta familia así que si tú te dueles todos nos dolemos si tú sonríes todos sonreímos si tú lloras todos lloramos pero llegó el momento de decirte que hay un llamado para tu vida y tienes que comenzar a preguntarle al Señor desde hoy Señor como yo puedo ser instrumento de bendición para tu gloria dando continuidad a la visión que has sembrado en esta casa déle un aplauso al Señor en esta hora esta gente visionan lo que la congregación necesita si, si, si ellos lo saben mire la hermana Wanda siempre nos recibe desde siempre yo vine a una graduación se acuerdan una graduación que me invitaron yo vine para acá y yo pues me siento por ahí ¿sabe qué? yo tuve que mirar a ponerme el gabán yo lo tenía en el cajo no, no usted va al frente con los pastores allí no, no, no venga si que dé un espacio para usted no significa sencillamente el lugar donde te acomodan es el cariño con el que se te recibe valida lo que tienes hoy familia esta iglesia se convierte en punta de lanza ¿sabe por qué? porque después de todos los desiertos habidos y por haber todavía hay un pueblo que levanta sus manos y dice que todavía Jesús es el Señor de este hogar amén ok volvemos allá ahorita pero entonces la visión que hay en la casa va a exigir y a demandar de gente que tenga un carácter de lealtad si, si hermano mire Dios nos bendice de momento ¿verdad? y nos da unos talentos y unas cosas y nosotros pensamos que tenemos el Espíritu Santo agajado como el mango del sartén y que nosotros podemos caminar por la vida pensando que nosotros podremos humanizar tanto a Dios que finalmente lo podamos manipular te tengo noticias Dios no tiene héroes solitarios la vida corporativa y en comunidad y en coinonía lo que está pasando aquí como cuando nos congregamos es el instrumento más hermoso que tenemos para de forma colectiva decirle al Señor cuánto le amamos y celebrar cuánto Él nos ama porque esto es importante porque la lealtad nosotros vamos a entrar en una experiencia escuche esto donde no vamos a ser responsables del resultado porque hemos caminado en fe escuche esto una vez a un compañero suramericano pastor lo trataron de llevar a una esquina y le dijeron oiga los cocodrilos vuelan y él una persona muy templada le dijo ¿y eso? ¿de dónde usted? ¿por qué usted me pregunta eso? si fue que el pastor estaba el pastor suyo estaba predicando el domingo y un momento dado dijo que los cocodrilos vuelan quizá estaba usando una imagen quizá entró la persona en medio de una anécdota ¿no? que todas esas cosas pasan ¿sabe lo que le dijo el pastor? yo no sé si vuelan o no vuelan pero si lo dijo el pastor cuídate tiene que haber uno por ahí yo no sé si me estás entendiendo en esta hora va a haber momentos en que la gente va a tratar de llevarte a la esquina tratando de que rompas ese hilo de lealtad al lugar donde Dios te ha sembrado y van a venir 20 personas a darte 20 palabras distintas ¿sabe? si yo no culpo a nadie y no quiero juzgar los estilos de nadie pero a mí nadie me tiene que decir orando te quiero porque eso es parte del carácter nadie me tiene que decir este levántate temprano y estudia mi palabra porque eso es parte de mi devocional yo no sé si me estás entendiendo cuidado que se está confundiendo el plan de Dios con un montón de motivadores que son extraordinarios si montan una compañía de donas van a vender donas como pero te tengo que decir algo sé fiel en el lugar donde Dios te sembró porque hasta ahora Dios te ha sido fiel amén esta gente tiene un carácter de continuidad y que es un carácter de continuidad mire yo recuerdo como se llamaba el que trabajó los aires que murió Alfredo yo estaba con Alfredo sentado estábamos tomándonos un café en la oficina del pastor que es allá el aire libre y él estaba trabajando con eso y sabe lo que me decía Alfredo me decía Richie tú sabes lo que es que sobre mis hombros está la responsabilidad que tan pronto yo instale se instale todo esto la iglesia va a estar en un ambiente donde se va a sentir confortable yo no sé si tú me estás entendiendo valida la oportunidad que Dios te da de ser un instrumento de bendición para su gloria porque si Dios necesitara ayuda llamaría a los ángeles y ellos harían todo pero lo lindo de esto es que tú y yo que tenemos la quizás la oportunidad de decidir no hacerlo cuando le entregamos nuestro corazón y nuestra vida él nos usa de forma poderosa tú eres un instrumento de bendición para su gloria y tú estás preparado para darle continuidad a la visión de la iglesia amén esto va a demandar también gente que tenga carácter de conquista yo no sé cuánto se acuerdan cuando conquistaron a su novia o a su marido yo no sé yo sé cómo se dieron las dinámicas porque los tiempos han cambiado pero cuántos días aquí cuando se casaron su esposa era una Barbie levante la mano levante la ay bendito porque no lo dudan levante la mano era una Barbie levante la mano no se caliente con su esposa si ahora es una barbaridad es la que te toca si es así cuando te casaste con tu esposo era un G.I. Joe levante la mano esa dama un G.I. Joe si ahora se le cayó el pelo y es un ardula de butcher o un luchador de zumo saboreatelo porque ese es el que te toca eso es conquista carácter de conquista oiga cuando yo quiero un café en casa yo abro la Biblia pero digo las cosas al G.I. y hay un versículo que yo lo cambio y yo vengo el Señor es maravilloso y digo sin café es imposible agradar a Dios alaba a Dios ahora y ahí esa colorada va y prepara un café de esos mire que uno danza el espíritu ¿sabes algo? a veces Dios tiene que mover nuestro suelo de comodidad para que nosotros nos demos cuenta lo importante que es nosotros mantenernos en la dirección correcta con el propósito que tiene para nuestra vida pero entonces tenemos compromiso oiga yo quiero abrirle mi corazón en esto es bien difícil es bien difícil darle continuidad a una visión si yo no cumplo con mis responsabilidades en todas las áreas de la iglesia y usted sabe cuáles son no vamos a entrar en detalle es sumamente importante que mi corazón esté claro y escuche esto escuche esto un Dios que lo tiene todo hace pacto conmigo y contigo para mantenerse en esa relación y saber que no importa lo que ocurra tú y yo vamos a ser gente agradecida para poner lo que Él nos da por gracia en beneficio de los pastores de la casa y de la obra que continúa yo te voy a decir una cosa en nuestras áreas no hablamos de consejería hablamos de consultar con la gente hablar con la gente conversar con la gente nos hemos tropezado con muchas situaciones donde la gente no quiere tomar decisiones porque esas decisiones significan compromiso y te tengo una te tengo una noticia hasta que no selles el compromiso la bendición no viene hasta que no selles el compromiso la bendición no viene aquí no me entendiste hasta que no selles el compromiso la bendición no viene porque toda bendición tiene que estar sostenida sobre las rocas y sobre bases sólidas de hecho la bendición de Dios es la que te bendice y no añade tristeza con ellas amén ahora que dice la palabra acerca de la visión vamos a proverbio 29 18 dice que sin profecía o sin visión el pueblo será disipado más el que guarda la ley es bienaventurado si visión originalmente en el griego era abrirle el lente al futuro o al infinito entonces cuando el proverbista dice que sin profecía o visión el pueblo será disipado todo aquel que no puede amarrarse la visión de la casa se pierde o sea se pierde en el entorno porque se siente fuera de lugar y entonces nosotros pensamos que si nos movemos de sitio Dios va a cumplir nuestro propósito en otro lugar miren si tenía algún problema en este lugar va a tener el de aquí más el del otro lado alaba a Dios ahora así que recibe la palabra de Dios en este lugar tienes dudas mira pregúntale a tus líderes y a tus pastores no te vayas aquí con dudas si no se tiene la respuesta te garantizamos que en par de días la vamos a tener pero somos una familia y tenemos que dar continuidad a lo que Dios nos mandó a hacer en este lugar en el diccionario hebreo visión se conoce como la revelación de Dios y entonces esto nos compromete porque no es enseñamiento un sueño nocturno entonces visión es seguir las instrucciones divinas las instrucciones de Dios si visualizamos la revelación de Dios escucha vamos a ser bendecidos porque si no las visualizamos y no seguimos las instrucciones de Dios nuestra vida va a estar amarrada a un par de cosas que si las quieres anotar pues anótala para que sean de bendición o de análisis primero vamos a comenzar a vivir una vida desenfrenada si no nos amarramos a la visión y el propósito de Dios y a las instrucciones que Dios nos da a través del ángel de la iglesia del pastor de la iglesia de nuestros líderes de momento nos vamos a sentir sin dirección alguna ¿sabe que va a pasar? como no nos amarramos a veces no nos amarramos a las instrucciones y a la visión que hay sobre la casa las instrucciones que Dios nos da nuestra vida comienza que a comprometerse con las personas o sea más bien comienza a asociarse con las personas equivocadas con la gente equivocada y entonces hay un principio no sé si es físico me corrigen los que conocen algo de la física que dice que cuando inviertes todo lo mejor de ti en las personas equivocadas en vez de bendición te produce fatiga entonces si nos apartamos de la visión que Dios ha sembrado sobre el lugar y tratamos de funcionar nos vamos a dar cuenta que nos vamos a fatigar innecesariamente y Dios no quiere eso para tu vida por eso Mateo 11 28 Jesús nos dice venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo os haré descansar habrá alguien aquí que quiera sentir el descanso del maestro levanta tu mano y dale gloria al Señor si no seguimos este el camino trazado con la visión que Dios ha sembrado sobre este lugar nuestra vida puede estar ausente de propósito porque mire la visión ahí la misión implícita ahí nuestra vida puede estar llena de incertidumbres no podremos manejar situaciones a las cuales nos vamos a enfrentar porque el día que predicaron sobre esa situación yo no fui a la iglesia y nosotros les amamos familia si claro pero usted se imagina para todos que con respeto estás predicando y estás hablando del momento de Dios para la intervención divina en sanidad ¿entiendes? y entonces te das herramientas a la iglesia eso fue el domingo el lunes a las 6 de la mañana te llaman pastor voy a visitar al enfermo ¿qué hago? y llevas 4 domingos dando talleres sobre cómo es el ser el oficio de capellanía para y tú no estuviste allá en el culto hay pastores que yo los domingos me quedo descansando porque es que yo tengo dos trabajos por el día descanso y por la noche duermo y te la hacen de cuadro porque esa gente te va alando te va chupando la energía ¿no? y tú dices Señor sálvalo levántalo y que de aquel que tiene prisa y que cuando vas por la autopista hermano no vas por la 65 infantería esto le pasó un compañero pastor pero no le voy a decir quién fue y le pasaron por el lado y le llevaron un espejo o algo le chocaron el espejo y el tipo se va adelante y el pastor pues ya tú sabes entró en en la parte humana y dice párate que esté sin vergüenza yo tengo que decirle que hay un Dios que vive que mora en mí y hui y oiga y aceleró y cuando llegó cuatro luces más abajo el bumper de cajo tenía dos anuncios mi Dios está pasado y el segundo anuncio es oraste hoy es que Dios se la juega y vamos a ser confrontados con situaciones difíciles pero convertirnos en gente capaz de darle continuidad a la visión de la casa nos va a dar herramientas para nosotros funcionar fuera de nuestros entornos más inmediatos cuidado con una vida llena de incertidumbres que malo es llegará no llegará tanta incertidumbre que llevamos orando por nuestro hijo para que venga los caminos del señor y llevamos 10 años o 12 15 20 orando y cuando entra por esa puerta decimos será verdad será verdad que Dios lo trajo el tipo está entrando llorando para entregarle su corazón a Cristo y lo primero que decimos los padres se va a durar dos días nada más aquí declaramos condenación en vez de deleitarnos en Jehová porque él ha cumplido nuestras peticiones alabar Dios ahora cuando nos apartamos de nuestra visión de trabajo en equipo o nos alejamos de las instrucciones que el señor nos da a través del pastor de la iglesia perdemos la ruta y somos como barcos a la deriva yo le voy a decir algo yo solo voy a resumir en esto Dios llamó a Noé y le dijo mira construyete un barquito y todo lo que quepa lo metes ahí dentro pero de cuánto muchachos viate las medidas yo tomo unas medidas en el 6 14 de Génesis no si se olvidó esa cita trate de ver Evan Almighty se la repiten como 60 veces Génesis oiga y Dios le dice que construye un arca usted sabe que antes de eso no había llovido la tierra se alimentaba de adentro hacia afuera no así que entonces para imaginar diciéndole a Noé la gente que va a llover que va a caer agua del cielo que si tienen que montar en ese barco el tipo estaba loco pero es interesante que solamente 8 personas pudieron entrar allí y los animales fueron más inteligentes y entendieron la visión no lo coja personal el que toma las cosas personales pierde 10% de la bendición escuche los animales entendieron el mensaje y hasta se parearon verdad por parejas entraron yo me imagino al mono diciéndole o al pejo diciéndole a la pejita doña vamos para allá que tenemos un party vamos a estar todos en una fiesta y el sapo decía que bueno que bueno amén y cuando llegaron a la fiesta dijeron los de la boca grande no pueden entrar y el sapo dice que pena con el cocodrilo ok el caso es que este hombre quizá no tenía unos conocimientos vastos de ingeniería pero mire que cosa interesante escuche escuche el caso es que construye el barco y se salvan 8 personas con todos los animales sabes cuantos ingenieros tuvieron en el Titanic el barco que jamás se hundiría y cual sobrevivió es que Dios es así tú le esperas por las puertas y se te mete por las ventanas y entonces va a utilizar te va a contar un principio de nuestro de uno de nuestros mentores y amigos nuestro hermano David Marrero él decía mira es que Dios va a utilizar todo lo absurdo que él tenga a su alcance para insultar tu intelecto y el mío porque es la única manera que tiene él de profundizar en nuestra vida y descubrir cual es la verdadera intención que hay en nuestro corazón cuando hacemos las cosas alaba Dios ahora cosas absurdas pregúntale al fañoso gago tartamudo de Moisés tú te imaginas faraón tú sabes que tú tienes problemas con Dios y para que lo sepa que Dios usa quien quiere como él quiere le puso un irresponsable al lado pero sabía que dar a los 80 años porque Moisés tuvo 40 años pensando que era alguien nosotros llevamos 5 o 10 años en la iglesia y pensamos que somos lo verdad nos pasa yo soy el gerente general de asuntos sin importancia de la iglesia pero soy el gerente si Moisés estuvo 40 años pensando que era alguien porque estaba en el palacio allá con un ajebato que le dio por cosas que pasaron mató a un egipcio usted sabe estuvo 40 años más en el desierto de Madian sabiendo que no era nadie y a los 80 años Dios lo llama para que liberte el pueblo y se da cuenta que a los 80 años depende plenamente de Dios habrá alguien aquí que tenga 80 años levante la mano Dios todavía cuenta contigo y hay que darle continuidad a la visión que hay en la casa denle un aplauso al Señor en esta hora cuando faltan 5 meses así ok me hace así yo entiendo que me estás saludando tú sabes porque 5 que tú me das 5 que me da la pastora 5 que me da mi esposa 5 que me da hermano Torres 5 que me da William yo sabré yo sabré cómo manejar eso ok en algunos lugares todo el mundo hace lo que cree que está bien que mucho que mucho y los pastores pero hermano porque usted hizo eso perdóneme es que yo creo que eso está bien si hermano pero lo hizo en destiempo no podía hacer eso ahora le explico estamos en medio de un estudio bíblico y recibe usted una llamada de emergencia ¿sabe cuál es la emergencia? que a las 8 comienza el juego entre Puerto Rico y Santo Domingo alaba a Dios ahora y usted sale ay tengo una emergencia tengo que salir yo lo llamo después pastor o el maestro de escuela bíblica hay quienes dicen así fue que a mí me enseñaron y eternalizamos por todo el tiempo cosas que mal hechas pero nos enseñaron a hacerlas así si está fuera del manual de instrucciones de Dios lo estamos haciendo incorrecto tenemos que buscar orientación con nuestros pastores familia porque muchas veces hacemos las cosas solo con la buena intención pero de forma incorrecta para que haya visión entonces usted tiene que aceptar que a usted se le trata con sabiduría y guianza en el diccionario hebreo definen la sabiduría como la habilidad de un tejedor para seguir las precisas instrucciones de Dios que interesante la habilidad de un tejedor cuánto trabaja con la tela levanta lo que te entra coser coser ropa coser su macramé verdad verdad que es una habilidad extraordinaria imagínese que con la aguja normal y uno se pincha y se ha que doblar yo no se que se va a hacer con ella yo la boto para mi no sirve pero hay alguien que encuentra como hacer el macramé con eso cuando los hombres de Dios se les llamó para tejer el vestido del sumo sacerdote esto es interesante escucha esto siguieron las instrucciones divinas estas instrucciones no se las dio Moisés ni se las dio Aarón fueron dadas directamente por Dios y sabes cual fue el resultado que finalizando el tejido del vestido sacerdotal quedó tan perfecto tan hermoso que la gente vio perfecta perfección y belleza y llamó a eso sabiduría porque siguieron instrucciones mire no hay que ser muy inteligente usted sigue las instrucciones a mi esposa se le cojo el chistecito de cambiar los talleres que tú le llamas mamita de la casa porque papá hizo hizo su agosto y yo veo esas cajas en la guagua y me dice papito uno a uno tranquilo uno a uno pues yo estuve en el primero un día completo pero yo con las instrucciones a mi si me enfocan el libro yo no monto nada y oiga sabes que hubo un momento en que monté la pieza antes una pieza antes de la que tenía que montar y tuve que desmontar para volver pero cuando si algún día vaya a casa vea los talleres que el pastor montó allí y ya cuando ya sabe allí me tienen un monumento un monumento un monumento puesto como que yo fui que los hice la gente sabe cuando usted está instruido la gente sabe cuando usted está haciendo las cosas correctamente sabe por qué porque lo que hizo que a Pedro lo identificaran fue que olía al maestro hablaba como el maestro pensaba como el maestro tú eres uno de ellos llega el momento en que nos asociamos tanto que nos parecemos oiga cuando yo sea grande yo quiero ser como pastor a la ley de Castro cuando yo sea grande claro que si como mi pastor voy ahí como principio de visión tenemos que entender que la visión viene de Dios cuando nuestros líderes y pastores nos dicen algo nos plantean algo y los sostienen en la palabra usted no puede ver sencillamente el ángel de la iglesia diciéndole lo que le está diciendo tiene que ver como Dios bregó con él en su casa tres días cuatro días una semana y él peleando con Dios para no decírselo pero llega aquí y yo le dice o lo dices o te bajo no pelee con su pastor no pelee con su líder cuando él llega aquí a darle una palabra es porque ya Dios lo ha lo ha exprimido en su casa así que se llama como una china lo que llega aquí a veces es el bagazo si y nosotros a veces somos tan ingratos que comenzamos a cuestionar si Dios habló o no habló nos pasa a todos nadie está exento entonces en innumerables ocasiones nos hemos preocupado porque aparece alguien con una nueva revelación tomando de forma ligeramente vaga la responsabilidad que esto conlleva yo no te puedo decir a ti Dios me dijo y bim bam bim bam si no es Dios quien me lo dijo porque yo carré un momento difícil con Dios tú quieres una profecía yo te la doy ahora mismo alaba a Dios y piensen que me crié en una iglesia donde se profetizaba todos los días pero yo te tengo que decir que validamos yo creo en la profecía creo claro que sí pero todo yo lo signo a través de la palabra ¿por qué? porque esta es la confirmación de que Dios está en control alaba a Dios ahora dale un aplauso al Señor porque mire yo respeto a todo el que está haciendo echando hacia adelante la obra pero cada vez aparece uno con una revelación nueva le tengo noticias la última revelación registrada se la dio Dios a Juan en la isla de Patmos ¿te quieres revelación? vete a ese apocalice y aprendaselo de memoria si se hace difícil váyase por ahí donde dice veo el cielo abierto y un caballo blanco con un jinete lleno de valor señor de señores fiel y verdaderos rey de reyes es el verbo de Dios el apóstol Pablo hace énfasis en que si viene alguien con una nueva ideología o una nueva visión o palabra que no se ajuste a la palabra a la Biblia no es de Dios eso lo dice Pablo yo no lo digo yo lo dice Pablo yo estoy seguro de que aquí seguimos las instrucciones del ángel que en griego se conoce como ángelos mira ángelos tu yerno es un ángel William tu yerno es un ángel ángelos no el esposo ya mira ¿cuántos se llaman ángelos aquí? levanten la mano los ángelos mira hay un hermano ángelos allá pastor hay que ministrarle a ese hombre porque ese ángelos es ¿saben qué? es un mensajero de Dios si no estamos de acuerdo con la visión de la casa con la instrucción de nuestros pastores tenemos un problema grandísimo porque estamos en un lugar donde estamos presentando un carácter de rebelión y ¿sabe algo? en la rebelión se detiene la bendición porque ¿sabe cuántas yo tengo que contarle los dos papi miren hace para el 1987 papi me dice Richie quiero que vayas mi viejito tiene 80 años cumple 81 horas Richie quiero que vayas a la iglesia y nos des el mensaje de acción de gracia y yo le tengo que decirle a usted que yo puedo estar en España Francia donde sea pero si el viejo llama hay que estar ahí pregúntele a mi esposa cuando él llama hay que montarse en patines me dice predica yo estoy predicando chévere cuando terminamos él dice pues yo quiero cantar hoy que está mi hijo quiero cantar un himno y cuando se para dice hermanos yo iba a cantar hoy yo no quise decir mucho porque se me llena la iglesia y no hay papo para mucha gente dice papi pero vamos a cantar un coro de esos avivados ahí vamos allá y cantamos algo que decía después de Cristo ser crucificado por los hombres de la cruz bajó tenían un cuento para embalsamarle pero su cuerpo no lo necesitó y alaba a Dios escuchen el caso es que salimos a tomarnos un café me dice vamos a permitir que el copator termine y vente vamos a tomarnos un café y nos fuimos a tomarnos un café en el primer piso de la iglesia y llegó una hermanita de esas hermanas que tienen parte y no llegan después que están en el programa no llegan y están en el programa y tiene una parte extendida y dice pastor porque todo el mundo llega con angustia donde el pastor sabe algo mi esposa atiende a la dama y yo atiendo a los caballeros la que me llega llorando a mi mi esposa en tres minutos se sana mi esposa la abraza y le dice ven hija que Dios tiene mensaje para ti y cualquier cosita que mi esposa le dice se sana en tres minutos si yo la atiendo se tarda una hora sigue llorando pero con los caballeros pasa igual si llega un caballero donde mi esposa pues va a estar la pastora mire que se asume que se el cajo que se el pero yo los cojo y en tres minutos también se sanan porque yo entendí la visión de la casa yo no sé si me estás entendiendo hay un himno que yo no sé si usted se acuerda de él que dice oiga mi compadre de esa manía baile con la suya yo bailo con la mía precioso ese niño es profético y lindo aprendaselo si es así entonces descubrimos que éramos más efectivos yo atendiendo a los caballeros y yo atendiendo a las damas pues esta hermana le vino con el brinco al papi yo estaba al lado del papi pastor yo no pude venir anoche y vengo aquí a excusarme y papi le dijo que bueno que no vino pastor no me hable así que me ofende no que bueno que usted no vino anoche porque usted me dice eso y me hace riche y tranquilo voy mire hermana a las 7 de la noche vino Dios al templo las faldas arropaban el templo y estábamos todos ahí y puso como 28 potes de bendición así sobre la mesa y decía esos son para la hermana fulana de tal cuando ella llegue se lo entregan esa es la bendición que tengo para ella así que hicimos el culto pero todo el mundo mirando los potes de bendición los 28 potes de bendición y alaba a Dios y extendimos el culto hermana a las 9 y media hicimos una oración de esa intercesión señor si ella no llega recoge los potes de bendición sabe que nos dijo el señor repártenselo y hermana nos repartimos los potes de bendición no me diga pastor mire creo que queda medio pote ya jive hable con el profeta porque ahora con usted y la honja con aceite de cajo que haga algo con usted cuando se fue la hermanita papi me dice me mata mi familia y Dios más nadie yo te tengo una noticia tú no sabes que tiempo Dios nos va a tener con la bendición de los pastores que tenemos abrázalos cuídalos y las cosas que no entiendas vete en oración no las discuta señor revelame que me quiso decir el pastor cuando me dijo que me guindara del pecho pues mijo que él iba a predicar sobre el paralítico y tú no lo entendiste pero él iba a predicar de eso y tú con mi pastor porque si me guindara me reviento no le discuta el pastor dijo que los cocodrilos vuelan cuídate que por ahí viene uno cuando no nos sometemos a la autoridad de la casa y a la visión de Dios ha puesto sobre esta casa no nos disfrutamos tampoco el liderato es una agonía ay llegar a la iglesia es una agonía y si el domingo el pastor Dios lo usa en vez de una hora predicó dos horas y media ya estamos buscando una ley que establezca que los cultos deben terminarse a esta hora y la presentamos con un código penal y lo llevamos al Capitolio y formamos una marcha para que el pastor predique menos tiempo ¿qué es eso? el pastor la pastora hablaron con el Señor recibieron instrucciones Dios le dijo que lo hicieran de la manera correcta no de la manera que ellos querían ni de la que tú y yo queríamos era otra a ellos le toca transmitirnos a nosotros esa visión y en este procedimiento los que hemos conocido como Dios transforma nuestra vida a través de la renovación de nuestro entendimiento hemos disfrutado de la experiencia de cruzar por el camino de la bendición sin tropiezo y sin retraso ese es el Dios que yo conozco yo no sé si es el que tú conoces mira lo esperas por la puerta se te mete por las ventanas pero cuando quiere bendecirte se lleva el jedad o lo que sea para bendecir tu vida Dios no funciona necesariamente para que nos sintamos a gusto cómodos o satisfechos todo el tiempo a veces permitirá que alguna situación de la que tengamos o no control nos remueva el suelo para fortalecer nuestro carácter y compromiso y para examinar la verdadera intención que hay en nuestra corazón Dios también tiene sus reglas y oiga difícil a veces uno tratar de caminar fuera de la voluntad de Dios no importa donde Dios nos haya llevado mire yo llevo no sé si dos años o año y medio convirtiéndome todos los días otra vez si hermano porque oiga que muchas cosas y que muchas nimidades y tonterías uno hace yo tenía que venir delante de su presencia y decirle mira señor yo lamento no haber tenido el dominio de esta parte de mi carácter a cuanta gente le hice la vida imposible imposible porque yo pensé que las cosas eran de esta manera y me doy cuenta que lo que quería el pastor era abrazarme y decirme mira descansa pastora con respeto voy a mencionar este un día yo vengo desde Arecibo para acá pero me agajó un aguacero y era como las seis y media y llamo al pastor pastor mira estoy todavía por acá por por manatí que si yo que bajando no es que soy un manatí hermano cuida con eso vengo por por los manatí alabo a Dios no es que tengo un amigo pastor también que le preguntó al del peaje cuánto me falta para manatí le dijo ya usted se pasó oiga el caso es que vengo de manatí acá ya de Arecibo llegando por manatí y de ahí llamo le digo mira pastor estoy preocupado por esto y por esto otro y por esto otro y yo le hice una disertación que por poco no predica ese día ¿sabe que me dijo? descansa jeche cuando tú viste que Jesús se atormentó o se preocupó en medio de momentos difíciles siempre se ha costado a dormir yo no sé si me estás entendiendo el tener la guianza y la sabiduría de un hombre que Dios y una familia que Dios ha separado para que te guíen y cuiden de ti es una bendición porque son tan sabios que muchas veces mira prefieren ellos echarse la carga de nosotros pero darnos una salida salomónica para que continuemos aún dentro de nuestra debilidad dentro de nuestra insuficiencia caminando en fe y esperando que Dios realice el milagro que estamos esperando ¿quién te dijo que esto era fácil? en las citas de Mateo 16-24 Marcos 8-34 y Lucas 9-23 vas a encontrar una frase paralela que dice que si alguno quiere seguir en por de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz mira esto es una bendición yo sé que a veces pesa un montón la cruz pero sabe la satisfacción que produce hacer lo que el Señor nos envió a hacer nos confrontamos escuche no trata de impresionar a Dios yo puedo predicarle un mensaje extraordinario y cantarle una canción preciosa lo que sea pero no puedo impresionar a Dios porque Él es la palabra sin embargo cuando yo vengo de antes de su presencia con un corazón agradecido y se lo digo mira Señor yo sé que no me merezco este cuidado que has tenido conmigo no merezco esta oportunidad que me estás dando yo estoy tan agradecido yo te pido Señor que tengas misericordia de mí aférrame a tu gracia aférrame a tu amor a tu misericordia ¿sabe qué hace el Señor? se lleva todo lo que yo haya hecho a lo más profundo del mal y ni se acuerda de eso porque Él nos ama con locura hermano pero habrá alguien aquí que quiere darle continuidad a la visión de la casa levante la mano los que estemos comprometidos eso es estamos terminando ¿cómo estamos? dime 5 ¿puedo seguir? ok por eso cuando usted va a Ezequiel se va a encontrar que Ezequiel está en medio de una situación donde hay 10.000 cautivos recuerda eso ¿hola? y entre 10.000 cautivos hay 9.999 que no ven que no ven el propósito de Dios en su vida y solamente Ezequiel lo ve y la palabra dice en Ezequiel 1 que vino palabra yo te tengo que decir algo cuando como líderes como siervos de Dios como miembros de la familia de esta casa nos ponemos en las manos del Señor obedecemos y caminamos en fe vamos a recibir palabra directamente de Dios para nuestra vida ya estamos terminando familia para dar continuidad a la visión y misión de la casa todo ministerio líder o siervo de Dios debe solamente lo va a poner a su consideración se la voy a leer y usted analice donde usted se identifica porque todas todas tienen que ver con mi vida no sé si con la suya pero con la mía sí entender que no podemos funcionar correctamente si no tenemos una vida congregacional yo no puedo esperar el culto del domingo para estar aquí como voy a esperar el culto del domingo para con un solo culto pelear todos los objetos de los seis días con el mismo infierno venga al estudio ya llegase por ahí un día llegase el que ay es que no sabía que no había culto y yo estoy seguro que el pastor le va a poner un pañito y un cloro y un mapo para que limpia el baño ese día usted va a salir gozoso danzando porque hizo algo por la obra del señor el ministerio en equipo tiene una dimensión corporativa que no puede ignorarse mira yo te digo una cosa no importa cuanto Dios te haya hablado cuando te reúnes con tus compañeros líderes y vienes a la iglesia a veces la palabra la recibe de la persona que menos te imaginas ¿cómo se llama el hermano del pantalón blanco usted se llama ¿cómo hermano? hermano Juan yo me gozo cuando usted dice ¡Gloria a Dios! escuche esta viejita llevaba como 100 años en la iglesia y el pastor quería entrarle en una transición de la iglesia pero la viejita decía ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito Señor! tiene una bandereta y se quedaba con el culto pero la viejita estaba descalza y el pastor le dijo mire hermana venga para acá hermana Genoveva no hay Genoveva aquí ¿verdad? hermana Genoveva venga acá yo voy a ir con usted a los jaules de Barcelona o de donde sea o Plaza cualquier de estos sitios y yo le voy a comprar unas chancletas Clark ¿de verdad pastor? ¿de verdad? como la muda y dice ¿de verdad pastor? ¿una chancleta Clark? sí, sí, sí solo con una condición dígame pastor que usted no diga gloria a Dios así usted desconcentra la iglesia usted no saca por el techo cada vez que usted abre esa garganta mire la voy a casar con Juan en aquel momento Juan tranquilo Juan sabe que te amamos con locura tú lo sabes y Dios más que yo oiga y la viejita decía pues pastor yo nunca he salido de aquí pues la voy a llevar y el pastor la monta con la esposa vamos a llevarla a la hermana Genoveva y la llevaron a los haules de Barcelona y tal vez y le compró las Clark pero la hermana llegó con las Clark mire pastor mire mire Clark mira baby baby Clark Pedro mira porque te ríes a Pedro también le regalaron unas Clark me acuerdo al lado a Dios ahora oiga y la hermana se lo enseñó todo el mundo decía mi hermana esa Clark el pastor me la regaló si pero que usted cumple años el pastor me pidió que no dijera Gloria a Dios duro y me la regaló así que si tú quieres unas Clark tú vas a decir Gloria a Dios bien duro para que el pastor te regale unas Clark al lado a Dios así que hermano Issa pastor Issa cuando se acabe el culto las hermanitas van a estar en una fila ya va a ser con usted que hay que buscar la coca del municipio de Carolina de San Juan que pasa que un día se mete un culto de esos donde Dios tomó control desde el parking la gente estaba danzando desde el parking una cosa tremenda oiga la gente bajaba del caserío y venía cogiendo por ahí para acá y la gente del otro caserío por allá venía subiendo desde aquí como se llama el de Monteatillo y el de aquí Sellé Monteatillo y Manuela Pérez venía la gente danzando para la iglesia y entraron por esa puerta y todo el mundo y nadie sabía lo que estaban sintiendo pero sentían un gozo extraordinario esto es visión esto es visión hermano esto es visión esto es visión la gente no conocía de Dios pero estaba sintiendo un fuego que no podía resolver y cuando entraron estaba la viejita con la Clark y cuando vio ese mover de Dios dijo con Clark o sin Clark gloria a Dios vamos a reconocer nuestras responsabilidades en la institución donde Dios nos ha puesto que es esta iglesia no dejemos de congregarnos como dice Hebreo 10.25 como algunos tienen por costumbre vamos a exhortarlos ¿verdad? y tanto más como ves que el día de su venida se acerca como ministros tenemos que entender y líderes miembros de la iglesia tenemos que entender que buscar hacer la voluntad de Dios no es tan solo una opción bíblica sino un compromiso no negociable que incluye todas las áreas de nuestra vida entera saber que necesitamos elaborar una disciplina de oración y reflexión bíblica para conocer la voluntad de Dios no pierda mire aunque usted no lo sepa semanalmente yo me reporto aparte del pastor Alex a nuestro hermano William ¿verdad William? yo lo llamo somos amigos compañeros del ministerio yo le llamo William podemos compartir un café no importa donde Dios lo ponga usted usted tiene que agendarle cuentas a alguien usted no anda solo saber que sobre la marcha siempre vamos a tener que hacer ajustes y sacrificios para entender cual es la voluntad de Dios y esta búsqueda concluirá solo cuando estemos en el cielo esto lo aprendimos con el pastor Mishraim nos dio contra el peso con estos planteamientos aquí yo lo parafericio como pude dice tenemos que mantenernos estudiando periódicamente para crecer nosotros en nuestro autoconocimiento de nosotros mismos saber con que áreas Dios tiene que bregar que áreas tenemos que traer al altar todo el mundo quiere el altar todo el mundo quiere participación usted sabe que el altar es donde se ofrece sacrificio cada vez que el ministerio de adoración sube ofrece sacrificio de alabanza usted sabía eso vamos a ver con que áreas que áreas tenemos que traer para que Dios trabaje con nosotros con las distintas asignaciones ministeriales que tenemos dentro de la iglesia tenemos que reconocer que el ministerio no se opera si antes no está capacitado por el Espíritu Santo oiga no me digas una cosa que usted con el conocimiento literal de la Biblia usted va a poder cojo el ministerio mire se va a frustrar usted sabe algo hay gente que se ha convertido con el versículo no matarás bregué con eso porque cuando Dios va a usar a alguien lo usa como quiere los otros días el pastor decía que muchas veces citamos la Biblia en los lugares donde no es pero la gente pasa y se convierte olvídese el gesto eso es que la pasión que usted siente por Jesucristo sea tanta que la gente corra a buscar su presencia y entregarle su corazón en un momento dado otra ancianida se me acerca y dice mira yo te bendigo con esa mata que dice la Biblia que no florezca ni eche frutos yo no sé como se llama pero Dios es el redentor de tu vida y me dio una palabra que yo no puedo cuadrar ni los 66 libros de la Biblia pero yo sé que la viejita me está hablando de Abacuc el profeta que tuvo dos capítulos cuestionando a Dios y en el tercer capítulo vio la visión la escribió sobre piedra y la visión decía dentro de su conocimiento oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer y tú formas parte de esa visión en esta hora creo que debemos terminar ¿verdad? póngase de pie hermano tenemos que estar dispuestos a volvernos a Dios y entregarle nuevamente a nuestros corazones validar reconocer siempre las bendiciones de la sujeción ¿habrá alguien en esta noche capaz de aceptar el reto de dar continuidad a la visión que Dios ha puesto sobre esta casa? levante su mano si es así yo quiero quizás sugerir su amabilidad y pedirle que pase al frente porque yo quiero recordar con usted antes de irme pase al frente si Dios le ha hablado en esta hora pastor si nos estás viendo todo el que pase aquí es con lo que vamos a contar porque eso es pase venga venga pase al frente estamos en un momento histórico yo te tengo que decir que Dios cuenta contigo Dios cuenta contigo para cosas extraordinarias créale a Dios mire dale un aplauso al ministerio de tecnología a Rafi a Héctor a Débora yo no sé se me van los nombres pero está todo esa gente son unos bravos sabe esa gente son unos bravos usted sabe que desde temprano la hermana Betsy me envió una notita llámate al hermano Rafi que quiere que todo esté en orden para cuando usted llegue desde temprano desde temprano nos coordinamos para que todo estuviese como tenía que estar mira yo quiero decirte algo yo no tan solo soy un hijo de la casa yo quiero abrirte mi corazón y decirte y decirte que yo he sido bendecido por los pastores de esta casa porque cuando he necesitado una palabra oigan trabajando en otros lugares trabajando en mega iglesia en un momento dado estuvimos trabajando en una iglesia que acomodaba tres mil personas en la primera planta y mil personas más en el fellowship hall y de allá yo llamaba siempre para que el pastor le mire pastor estamos en este proceso estamos en transiciones ministeriales estamos y siempre hubo una palabra de él o del pastor Aizia para nosotros yo no sé si me están entendiendo ustedes los que llevan bastante tiempo ¿cuántos recuerdan el día que el pastor me bendijo para que saliera a dirigir el ministerio de adoración de la iglesia bautista levante la mano usted juegue la mano guanda ¿verdad? no éramos muchos pero él me dijo no Richie vete en bendición vienes acá los viernes cuando puedas si no tienes culto y así lo hacíamos usted sabe que aquí se convirtió gente que él me permitió llevarlos allá porque vivían cerca de la iglesia no llévatelos allá a veces estábamos aquí se convirtía gente y mira yo vivo al lado de la iglesia bautista no pues síguelo allá lo importante es que te congregues yo no sé si me estás entendiendo yo te estoy haciendo una invitación con el corazón en la mano tenemos que darle continuidad a esta visión y misión que Dios ha sembrado aquí no podemos dejar esto solamente en las manos de nuestros pastores que tienen una fortaleza increíble déjeme decírselo pero para que podamos crecer juntos tenemos que arriesgarnos juntos y va a haber momento que el pastor te va a pedir que estés a las 5 de la mañana orando un domingo aquí llégate llégate porque lo que estamos es levantando un vallado levantando mira una guerra contra el mismo reino de las tinieblas para reclamar esta comunidad para Cristo amén y en esta dimensión te quiero preguntar volverías a entregarle tu corazón a Jesucristo podrías decirle mi corazón te pertenece mi corazón te pertenece esta canción nació aquí nació cuando estábamos en Dorado no sé si te acuerdas pastor Aysia que cuando la cantamos no pudimos ni predicar me acuerdo que en ese momento pastor Aysia no eran pastores todavía nos ayudaron a ministrar a la gente que pasó al frente estaban en el proceso de decisión ministerial pero si te acuerdas de ella la vas a cantar conmigo mi corazón te pertenece dice así conmigo mi corazón te pertenece te pertenece todo mi ser es Señor he puesto en ti la ansiedad desaparece desaparece por el amor que tú me das por el amor que tú me das porque eres luz en mi oscuridad porque en medio del dolor me diste paz en cada paso que doy Señor tú estás conmigo y donde quiera que voy siento tu abrazo tu apoyo tu abrigo cuando viví en soledad quise encontrar la verdad y me encontré contigo y me encontré contigo mi corazón te pertenece conmigo te pertenece todo mi ser todo mi ser he puesto en ti toda ansiedad desaparece desaparece por el amor que tú me das por el amor que tú me das porque eres un semifuridad porque en medio del dolor me diste paz y escucha esto me amas tal como soy me diste una visión y eres mi amigo sobre la roca estoy Señor Jesús porque te amo y te sirvo cuando viví en soledad quise encontrar la verdad y me encontré contigo y me encontré contigo mi Dios todo mi ser todo mi ser sello que he puesto en ti toda ansiedad desaparece desaparece por el amor que tú me das porque eres un semifuridad porque en medio del dolor me diste paz habrá alguien que pueda levantar su mano en esta hora y decir Señor yo me comprometo contigo y con la visión de la iglesia a vivirla y a darle continuidad a lo que tú has puesto sobre los pastores de la casa y en esta disposición todos cantamos mi corazón te pertenece todo mi ser he puesto en ti he puesto en ti toda ansiedad desaparece 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 por el amor que tú me das por el amor que tú me das porque eres luz en mi oscuridad porque eres luz en mi oscuridad porque en medio del dolor me diste paz mi corazón mi corazón te pertenece todo mi ser Señor lo he puesto en ti mi Dios toda ansiedad desaparece 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 porque el amor que tú me das porque eres luz y 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 eres luz porque en medio del dolor me diste paz levanta tus manos y dale gloria y honra al Señor que suba la alabanza para el Rey de Reyes y el Señor del Señor Pedro síguelo ahí Pedro síguelo ahí Pedro síguelo ahí en el piano creo que estamos en sol escucha esto yo necesito salir de aquí con la convicción de que por lo menos algo de aquí tú y yo lo hemos entendido y lo hemos recibido esto no tiene nada que ver conmigo familia y no tiene nada que ver con nada de lo que tú te imaginas es que cuando Dios habla te jompe a ti primero para depositar sobre esa vasija de barro lo que Él tiene para el pueblo en esta hora necesito que repitas conmigo esta oración Señor Jesús yo me siento igual que cualquiera de tus discípulos quizás te vendí por menos de 30 monedas o te cambié por un plato de lentejas pero hoy te vuelvo a entregar mi corazón te pido perdón por mis pecados y por las veces que voluntariamente intencionalmente o sin darme cuenta me haya apartado de la visión que tú sembraste en este lugar en esta hora recibe mi adoración recibe mi alabanza Señor amarrame a tu gracia y a tu misericordia y permíteme el privilegio de ser parte del proyecto extraordinario que tienes para esta iglesia y para este país permíteme ser uno de los que daremos continuidad a la visión y misión que has puesto sobre esta casa yo te vuelvo a entregar mi corazón y declaro que tú guardarás en completa paz mi pensamiento porque yo en ti persevero levanta tus manos ahí pastora pasa por aquí para que nos llame esta oración se los entrego a la pastora de la casa oremos vamos a darle gracias a Dios por su palabra perdón y vamos a orar en esta hora amantísimo padre celestial volvemos delante de tu presencia te damos gracias por tu amor y tu misericordia gracias por el privilegio que nos permitiste estar aquí nuevamente un viernes de descarga y hoy públicamente nuevamente hacemos pacto contigo gracias Señor porque tú teniendo ángeles poderosos estás contando con cada uno de nosotros gracias porque hoy renovamos nuestro pacto primeramente contigo y luego con nuestros pastores Señor vamos a poner nuestra mano en el arado y no vamos a mirar hacia atrás vamos a tomar cada uno el lugar que nos corresponde porque el muro se derrumbó porque el muro se derrumbó y cada uno marchó directo hacia su lugar de posición cada uno vamos a vigilar donde tú nos hayas colocado Señor y vamos a poner manos a la obra es el tiempo de actuar y de trabajar ya no es el tiempo de estar escuchando y no poner por obra es tiempo de lo que hemos aprendido ponerlo por obra y que todos puedan notar que nosotros tenemos un espíritu diferente es tiempo de brillar donde tú nos has puesto porque podemos hacer con nuestro brillo que un pecador que no te haya conocido pueda venir a ti y es como el corito que dice que brillemos en el lugar donde estemos porque podemos hacer volver a alguien al redil del Señor es tiempo de que no hablemos mucho y vivamos más es tiempo de vivir el Evangelio de Cristo es tiempo de que todos noten que la Biblia somos nosotros no por lo que sabemos y por lo que hemos acumulado sino porque vivimos y predicamos con nuestra vida lo que decimos con nuestra boca gracias Señor porque nuevamente tú estás contando con nosotros y porque hoy públicamente delante de ti estamos diciendo Señor que aquí están mis manos aquí están mis pies y aquí está mi corazón gracias Señor porque tú nos amas y porque tu misericordia es nueva cada mañana gracias Señor porque comenzaremos una semana poderosa Señor y sabemos que en esta semana santa que se avecina con la convención y todas las actividades Señor de comunión y de coinonía es tiempo de fortalecer la familia es tiempo de fortalecer nuestros lazos y es tiempo de ser leales primeramente a ti y luego a nuestra casa es tiempo de que aunque nos arrinconen en una orilla si nuestro pastor dijo que los delfines vuelan los delfines vuelan es tiempo de que el hermano que tengo a mi lado pueda contar conmigo nosotros no somos Caín nosotros somos Abel los que guardamos la puerta de nuestros labios y los que guardamos a nuestros hermanos Señor no vamos a participar en conversaciones que dañen la integridad del que está a mi lado porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres es tiempo de que nos paremos firmes sobre la roca que eres tú gracias Señor porque delante de ti estamos y hoy nos comprendemos nuevamente te damos gracias por tu palabra Señor te damos gracias por la visión que tú has puesto en esta casa y gracias Señor porque el muro se derrumbó y nosotros vamos a alcanzar aquello que tú dijiste que era de nosotros y que nos pertenecía gracias nuevamente por esta palabra y por esta noche Señor y te pedimos que al salir de este lugar sabemos que tu presencia era con nosotros pero te rogamos Padre que envíes un escuadrón de ángeles que acampie alrededor de cada uno de nosotros que podamos llegar bien y en paz hasta nuestros hogares con la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios les bendiga pueden saludarse en el kiosco hay nachos con queso y carne Dios les bendiga y mañana la reunión taller de los maestros domingo 10 y 30 de la mañana me dice que me ama cuando escucho llover me dice que me ama con un atardecer lo dice sin palabras con las olas del mar lo dice en la mañana con mi respirar me dice que me ama y que conmigo quiere estar me dice que me busca cuando salgo yo a pasear que ha hecho lo que existe para llamar